Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video, la verdad hace rato nos rediseñamos y que más que inicia la semana con el rediseño de PHP MyAdmin la verdad es una plataforma que hace muchos años o muchos años no se alimenta un rediseño y siempre ha estado lo mismo solamente se han ido modificando cositas, pero en este caso vamos a utilizar el rediseño para implementar una buena estética en esta plataforma ojalá algún día la implementen, entonces nada, sin más vamos al video bueno, lo primero que necesitamos es definir como siempre el frame que nosotros utilizamos de 1600 x 1200 esa es la medida que yo siempre utilizo, como siempre les digo, para mi portafolio de Dribble y subir allí nuestros proyectos entonces ese sería el frame principal que vamos a obtener, yo tengo aquí dos grises que la verdad pues me indagan un poco en las paletas de color voy a utilizar estos dos grises, el primero vamos a utilizarlo para este fondo listo, que ese sería este y para la plataforma como tal vamos a crear otro frame listo, como siempre de 1280 x 720 en este caso lo centramos, redondeamos las esquinas a 30, le damos un smooth corning, listo, de 100 y le vamos a obviamente a colocar el color, en este caso vamos a colocar, este no lo vamos a colocar en este blanco sino vamos a colocarlo en el otro gris, listo, así tenemos nosotros más disposición, ya vemos aquí reflejado el contenedor entonces vamos, lo primero que vamos a definir es obviamente trabajar ese panel lateral izquierdo que sería en este caso el menú y lo vamos a manejar en blanco, esto si lo vamos a manejar en blanco y vamos a incluir esto dentro del frame, entonces vamos a incluirlo dentro del frame aquí está, para que no se nos salga y conserve los bordes redondeados entonces aquí vamos a ampliarlo de hecho un poquito más, vamos a dar un buen espacio listo, vamos a dar algo bien bien, listo, perfecto aquí ya tenemos definida pues esta área, vamos a dividir esto en izquierda y derecha puede ser en un flex, podemos dividirlo cuando lo lleguemos de programación pero en este caso vamos a implementar ese menú lateral izquierdo para colocar todos los elementos que vamos a implementar como bases de datos, las tablas y esto que vamos a colocar directamente en esta plataforma entonces lo primero que necesitamos es obviamente buscar el logo de phpMyAdmin vamos a plugins, brand page y vamos a buscar phpMyAdmin y aquí está, lo cliqueamos y sencillamente acá nos genera el logo nsbgen listo, aquí nosotros tenemos el logo, si completo, pero yo voy a borrar la parte del barco listo, simplemente voy a manejar este tipo gráfico estos dos elementos los vamos a sacar y los vamos a ubicar aquí listo, esto lo podemos borrar este frame y ya tenemos aquí este logo, esto lo vamos a agrupar y lo vamos a remunerar como logo listo, perfecto entonces esto lo vamos a centrar y lo vamos a ubicar aquí en esta parte pues para así dar inicio a esa plataforma listo, entonces lo segundo que nosotros tenemos es definir este listado de tabla si en este caso vamos a definir que vamos a ubicar unos elementos acá directamente pues obviamente para especificar las bases de datos y las tablas en lista como lo vemos pues cuando ingresamos a la plataforma de phpMyAdmin en este caso vamos a empezar con una tipografía vamos a llamar database 1 listo listo, y lo vamos a utilizar en roboto, en este caso vamos a utilizar la roboto vamos a ampliarlo un poco para esto necesitamos definir un gris, que es el gris que vamos a utilizar en la base de datos puede ser un gris como a casi 60% y vamos a incluir unos iconos yo aquí tengo unos iconos ya seleccionados, tengo un banco de iconos que puedo utilizar directamente en esta aplicación, entonces obviamente es como un banco de iconos más lineal que realmente me gusta, es un súper suave esos trato y para la plataforma que vamos a utilizar me parece súper adecuado, entonces para bases de datos podemos de pronto utilizar este este que sería de layer pero pues obviamente podemos utilizarlo, no hay problema es simplemente icónicamente, entonces lo que vamos a hacer es este database lo vamos a convertir en un auto layout, si auto layout, listo, y aquí vamos a incluir ese icono de database listo, entonces seleccionamos ese frame y le vamos a decir que los ítems estén alineados a la izquierda pero central, listo, así ya tenemos y disponemos de nuestra base de datos por otro lado vamos a utilizar, vamos a darle un relleno, en este caso vamos a darle un gris para saber más o menos cuánto redondeo puedo darle yo, como sería mucho redondeo en este caso vamos a darle un 7, listo, y vamos a especificarle que va a ir de aquí a aquí, entonces lo seleccionamos y acá ya tenemos como esa área definida que este sería el ancho y ese ancho no se puede salir, listo, entonces bueno ya teniendo eso vamos a decir que lo vamos a volver blanco y vamos a crear obviamente el otro listado de la base de datos, en este caso vamos a decir que este es el frame principal y vamos a agregar otro auto layout, para que este frame 3, que sería lista, listo entonces nosotros lo vamos a agregar, vamos a copiar y vamos a pegar, listo, vamos a agregar unos 6, listo, aquí ya tenemos nuestro auto layout listado directamente, obviamente nuestro listado con estos ítems de lista y podemos decirle, este sería la base de datos 2, la base de datos 3, la base de datos 4, la base de datos 5 y la 6 en este caso digamos que tenemos 6 bases de datos, pero por ejemplo la 3, que es la que me importa en este caso, vamos a decirle que sea así, listo, que es la que vamos nosotros a seleccionar y en este caso nosotros vamos a agregar, por ejemplo, que esta es la que está desplegada, vamos a agregar nosotros unos íconos, vamos a agregar este ícono, a ver si tenemos acá un ícono como este, puede ser, listo, vamos a agregarlo y vamos que esa sería la opción de desplegar, en este caso vamos a decirle que esto, vamos a agruparlo, sí, vamos a agruparlo, listo, este sería un auto frame, listo, y este que vendría siendo esto, que vendría siendo esto, que vendría siendo esto, vamos a agruparlo, y los ítems de este frame, vamos a decirle que en el padding no sea package, sino space between, esto nos pondría ese ícono de desplegar a la derecha, entonces separaría estos ítems a la izquierda y estos a la derecha, para así nosotros poder definir, entonces vamos a borrar sencillamente esto, vamos a borrar todos los ítems, listo, y este último lo borramos, y así ya podemos decir este frame, listo, que tenemos la lista, entonces vamos otra vez a pegarlo, los 6 ítems, vamos a decirle 2, 3, 4, 5 y 6, listo, y como borríamos en el tercero, vamos a decirle que no sea, que el relleno sea de ese color grisáceo, como tirando azul, que este sería el que nosotros vamos a seleccionar, y el que está activo en este momento, que hemos nosotros desplegado, listo, aquí ya tenemos definido esto, vamos simplemente a colocar un número, en este caso digamos 4, y ese 4 lo vamos a incluir acá, listo, aquí vamos a decir que este grupo, si este grupo, vamos a incluir dentro del grupo, vamos a decirle que tengo un relleno, con un chip A, vamos a decirle que tengo un relleno, y vamos a decirle que el padding abajo sea de, por ahí un 5, el padding, también, aquí le vamos a decir que el padding superior sea de 5 también, y le vamos a dar un relleno, en este caso puede ser el azul de PHP, que sería que nos notificara esas tablas que vamos nosotros a imprimir dentro de esto, entonces aquí ya tenemos esto, le vamos sencillamente a dar en color blanco, y le vamos a remontear las esquinas a 50, para que nos dé más o menos un círculo, aquí tenemos que probar un 7, en este caso, y un 7, nos queda muy comprimido, 9 y 9 puede ser, y así podemos tener un círculo en este caso, listo, esto lo vamos a reducir un poco, o sea, un círculo con la tecla acá, listo, y esto ya teniéndolo acá, vamos a decirle que esto me lo cree como un frame, listo, entonces en este caso vamos a la separación, la separación en este caso me lo añado un poco más acá, y este frame, vamos a decirle el auto layout, listo, me lo centre, y me lo centre, listo, con esto ya tenemos nosotros este ítem, listo, ya alineado directamente, y aquí ya lo centramos, en este caso ya lo podríamos centrar y ubicarlo, que en este caso sería como la base de datos, en este caso tendríamos cuatro tablas dentro de esa base de datos, ahora, lo que nosotros tendríamos que incluir para las tablas, en este caso voy a duplicar este, si, vamos a copiarlo, vamos a pegar por acá afuera, listo, y lo vamos a incluir dentro de la base de datos, listo, perfecto, y vamos a incluirlo de esta manera, vamos a reducirlo un poco, vamos a decirle que en este caso este frame principal, me lo alinee, pero a la derecha, para así poder ubicar esos ítems de su lista directamente acá, entonces aquí vamos a decirle que sea un table one, listo, y acá también tenemos la opción para desglosarlo, entonces, qué ícono podemos utilizar nosotros aquí dentro del banco imágenes, este este de lista, podemos utilizarlo, vamos a pegarlo por acá, y lo vamos a incluir directamente acá, perfecto, y así nosotros ya tenemos nuestras tablas, entonces, si nosotros tenemos en este caso cuatro tablas, en este caso nosotros podemos copiar, listo, tenemos esto, este frame, el grupo y esta lista, y la vamos a pegar cuatro veces, listo, entonces así nosotros ya tenemos eso ya definido, vamos a decirle que sea más reducido el espacio, así para poder poner otros elementos, y vamos a subirlo un poco, listo, vamos a subir un poco acá, porque vamos a agregar dos botones, esos dos botones prácticamente vendrían siendo, que pues estaría acá ubicado, vamos a darle un chip A, y vamos a decirle que ese botón sea del mismo ancho, perfecto, que va a estar centrado ese texto, y le vamos a decir que los redondeos sea por ahí, un 7, y vamos a darle un relleno, en este caso vamos a utilizar el naranja de phpMyAdmin, y el color vamos a hacerlo en blanco, pero que pasa, este texto lo veo muy, muy, muy lavado, entonces vamos a utilizar una tipografía más black, para que resalte más, si ustedes observan, aquí vamos a incluirlo hasta acá, para tener el mismo margen de este, listo, y así tener proporcionalmente esa columna ya definida, entonces aquí lo que vamos a hacer sencillamente es agregar otro icono, en este caso un icono de más, vamos a ver un icono de más, vamos a buscar acá, este, listo, y vamos a incluirlo ahí, perfecto, entonces así ya definimos nosotros, de hecho vamos a reducirlo un poco, vamos a decir que por ahí de 20, y le vamos a decir que el color, el color en este caso lo vamos a desatar, y le vamos a decir que en blanco, así para nosotros poder agregar una nueva base de datos en este caso, entonces así nosotros ya tenemos eso, pero podemos también ubicar otro botón, listo, en la parte inferior, que en este caso sería el logout, para salir nosotros de la sesión de PHP Miami, y vamos a buscar un icono de logout, a ver que podemos utilizar, podemos utilizar este icono, y este icono sencillamente lo copiamos, lo pegamos acá, y lo vamos a incluir aquí, perfecto, este igualmente, también le vamos a reducir el tamaño, por ahí un 20, para tener la misma proporción que en el botón de la parte superior, y le vamos a desatar, y le vamos a decir que en blanco, perfecto, pero entonces este no lo vamos a utilizar en naranja, si no lo vamos a utilizar en el azul, pues es como tirando como púrpura, que es el que utiliza PHP Miami, con esto ya definimos nosotros ese listado, de hecho vamos a subir esto un poco más, y esta sería la presentación del menú lateral de PHP Miami, pues obviamente teniendo en cuenta un rediseño y algo de escéptica, algo súper limpio, que pues realmente es funcional, por otro lado, en la parte superior, ya en la derecha, ya nosotros podemos ubicar ciertos elementos, en este caso, por lo general, cuando uno trabaja localmente, va a encontrarse con que nosotros tenemos acá esto, vamos a decir, le vamos a copiar esto, y encontramos que el servidor que nosotros utilizamos es localhost, y en este caso el puerto que utilizamos sería 8000, pero entonces vamos a decirle que este es el server, el que estamos utilizando, entonces en este caso vamos a borrar este icono, y vamos a dejar esto, y vamos a colocarle en blanco, y vamos a decirle que el texto sea en color, que color quiere que utilicemos, utilizamos un gris, un gris como 30% aproximadamente, algo que no sea tan marcado, que indique que nosotros estamos en el servidor localhost, dos puntos, slash 8000, que en este caso es el puerto, listo, y vamos a incluir también otro menú, que es el menú principal que nosotros vemos ya en el home, que estos sitios principales vamos a incluirlos acá, en este caso vamos a incluir el home, listo, esto sí vamos a utilizar una tipografía volt, y vamos a decirle que en el gris que vamos a utilizar es este, o podemos utilizar este un poquito más fuerte, listo, y vamos a decirle que ese es un chip A, en el cual vamos a definir también un redondeo, puede ser de unos 9 pixeles, y el relleno de eso va a ser en color blanco, así nosotros ya definimos como este primer ítem, que es el que nosotros vamos de navegación a tener, puede ser el home, puede ser el SQL, puede ser el importar y el exportar, en este caso ya tenemos el home identificado, entonces vamos a crear un chip A, listo, y ya teniendo esto vamos a decir list, otra vez vamos a tener una lista menú, y este list menú lo vamos a copiar y pegar, 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 y este frame principal vamos a decirle que el auto layout sea en dirección horizontal, y así nosotros podemos ya especificar los ítems, como lo son databases, SQL, status, user account, port, import, settings, replication, entre otros, entonces en este caso ya teniendo esto ya definido, nosotros podemos decir que esta prácticamente sería el ítem activo, en ese caso como es el ítem activo, el relleno de la tipografía sea en color naranja, y así ya nosotros podemos especificar, entonces vamos a determinar ahora unos títulos, en este caso unos títulos como general settings, listo, general settings, y vamos a ampliarlo para que sea un título ampliado, que está directamente en esta sección, ahí nosotros podemos definir de pronto un H1, le vamos a decir que es un gris, listo, este puede ser este gris, esto no está marcado, y así nosotros podemos definir ya unos parámetros, los parámetros iniciales cuando nosotros por primera vez ingresamos a phpMyAdmin serían el, a ver, vamos a decir esto, vamos a decir el server, listo, pero esto lo vamos a colocar en una tipografía regular, listo, y en un gris no tan competitivo con el general settings, listo, entonces vamos a colocar el server connection, y vamos a determinar, obviamente vamos a crear un input field, en este caso si nosotros podemos crear un input field, sería de la siguiente manera, entonces, choose, y le vamos a decir que shift a, para decirle que esto tiene el relleno en blanco, y los redondeos serían en 9, que es el que estamos utilizando, y vamos a ubicar esto, pero entonces que pasa, necesitamos un icono, a ver, dentro de los iconos que tenemos acá, una flecha hacia abajo, puede ser esta, listo, y lo vamos a incluir dentro de esto, si ustedes observan, aparece mal diagramado, en este caso seleccionamos el frame principal y lo centramos, listo, pero entonces que pasa, yo lo voy a estirar, y si ustedes observan, aparece, esto lo vamos a hacer un poco más pequeño, aparece en los ítems centrados, en este caso, nosotros lo que hicimos aquí también, con este caso, podemos utilizar el space between, y nos lo arregla, a la izquierda y derecha, esos dos elementos, en este caso vamos a utilizar el choose, y le vamos a decir que utilice este código, en este caso, vamos a copiarlo, y vamos a pegarlo, que es el código, UTF-8, pues para el formato, de los caracteres, en este caso, ya tenemos esta, esto vamos a bajarlo, y esto vamos a bajar un poco, para que no nos quede tan compacto, y darle un poco de respiro a la composición, entonces en este caso, vamos a decir que esto también sea un shift A, y le vamos a decir que me lo centro, automáticamente, en este caso, este ítem, vamos a decirle que la alineación sea la derecha, y este ítem, vamos a duplicarlo, listo, vamos a decirle que sea este frame, que contiene este frame, y vamos a decirle otro auto frame, listo, en el cual, este frame, sería copiar, pegar, pegar, y pegar, listo, en este caso, nosotros ya podemos disponer de este frame, y lo vamos a copiar acá, porque en realidad, acá, nosotros necesitamos solamente un listado, una lista, perfecto, aquí, vamos a decirle que otros ajustes, se dan acá, vamos a copiar y pegar esto, y esto lo vamos a subir, porque aquí necesitamos nosotros otros parámetros, que en este caso, sería la apariencia, entonces, aparance, listo, variant series, que ya serían esos ajustes de apariencia, y lo primero que nosotros tenemos acá, es el lenguaje, language, listo, y esto le voy a decir, que me lo arroje hasta acá, vamos a borrar esto, esto, y esto, porque ya tenemos más o menos especificado, que este frame, lo vamos a copiar, pegar, pegar, listo, vamos a utilizar tres, sencillamente, en este caso, no le vamos a dejar tanto margen, en este caso, lo vamos a reducir como por ahí, más o menos, y este ya lo vamos a copiar y pegar, vamos a lo mismo, la misma operación es que frame, copiar y pegar otras dos veces, y tenemos el tema, en este caso, original, y el font size que yo uso, es de un 82%, listo, y acá tenemos como ya esas configuraciones internas de la plataforma, como la queremos nosotros utilizar, por otro lado, nosotros tenemos, a la entrada, siempre los datos de servidor, en este caso, los datos de servidor, vamos a incluirlos acá, de esta manera, esto, vamos a crear, un color blanco, y vamos a arreglar las esquinas, por allá, un 20, listo, si me interesa, que quede algo bien, 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 chévere, en este caso, vamos a utilizar, y vamos a copiar, aquí, todos esos ítems, que nosotros tenemos, de datos del servidor, en este caso, sería el database, si, donde nos especifica, que es el localhost, que es de tipo MySQL, el servidor, y todos esos parámetros, que nosotros realmente utilizamos, a la hora de conectar nuestros proyectos, entonces, es súper importante, plasmarlo, obviamente, en el inicio, y por último, vamos a decir, que ahora, lo que siempre aparece aquí, es una consola, nosotros podemos desplegar, una consola, vamos a especificar esto, listo, y vamos a redondearle las esquinas, a ver, vamos a redondearle, esta esquina, superior, a un 20, a un 20, por allá, un 15, y la otra esquina, a un 15, bueno, esta no fue, esto, que es esta, esto, si, ahí igual me marca, que esquina, la que estoy modificando, aquí en este caso, a la derecha superior, y esto lo vamos a volver, en blanco, listo, entonces, en este caso, ya tenemos definido, que es el color blanco, y acá vamos a ubicar la consola, entonces, vamos a utilizar la consola, vamos a decirle, console, listo, y vamos a ubicarlo acá, esto lo subimos, vamos a subir, por encima del rectángulo, el gris que vamos a utilizar, que estamos utilizando, un gris suave, listo, pero vamos a incluir acá, obviamente, un icono, entonces, lo convertimos en un to layout, listo, y vamos a ubicar, a ver, dentro de los iconos, que yo tengo acá, yo no tengo un icono, de consola, entonces, vamos a utilizar, un icono, del plugin, esto, iconify, y en este caso, vamos a decirle, que el icono, que vamos a utilizar, es console, y tenemos este icono, que realmente, se acerca muy, a lo que necesitamos, listo, lo incluimos acá, lo reducimos, como siempre, para que quede proporcional, en este caso, podemos dejarlo en negro, porque realmente, la consola, se representa mucho, con el color negro, y vamos a ubicar, otro listado, que en este caso, sería esto, vamos a borrarlo, y este, este console, vamos a copiar, pegar y pegar, vamos a tener, estos tres ítems, listo, la alineación, va a ser a la derecha, vamos a, en este caso, vamos a tener, los bookmarks, options, history, y el clear, para ahora, y así, nosotros ya tenemos, estos íconos, de hecho, vamos a separarlos, un poco, para que quede, algo más limpio, y así, nosotros ya tenemos, estas opciones, inferiores, para el maripo, de la consola, directamente en esto, pero pues, algo propositivo, por mi parte, me llegó algún día, lo implemente, php my admin, obviamente, como todo, se basa ahora, en usuarios, y en este caso, siempre, cuando nosotros, creamos php my admin, siempre creamos, un usuario, para conectar, la base de datos, es súper importante, pues no sé, es algo, algo que, pues realmente, nosotros utilizamos, acá mucho, y es poder nosotros, mostrar el avatar, que nosotros estamos utilizando, en este caso, vamos a especificar, un avatar, y vamos a colocar, estamos en línea, en línea, siempre lo colocamos, en verde, listo, para nosotros, especificar, este ícono, de avatar, en este caso, yo voy a utilizar, obviamente, mi foto, vamos a copiar, y vamos a pegar, acá, listo, este avatar, vamos a utilizar, y lo vamos a reemplazar, acá directamente, perfecto, y para decir, que nosotros, estamos conectados, porque pues es importante, ¿no? gráficamente, y estéticamente, es importante, ver todos estos recursos, plasmados directamente, y nada, pues realmente, es algo, un ejercicio, muy sencillo, que pues, realmente, yo no entiendo, muchas empresas, el por qué no implementan, digamos, este tipo de tendencias, estéticas, actuales, si vienen trabajando, con algo funcional, eso sí, pero realmente, estéticamente, nos quedamos, muy atrás, definitivamente, entonces, nada, pues, espero les haya gustado, muchísimo este ejercicio, es algo muy fresco, algo muy limpio, que nosotros podemos implementar, a la hora de pues, digamos, reivindicar, en este caso, un dashboard, ¿sí? porque pues, en realidad, esto es un dashboard, y podemos implementarlo, en proyectos futuros, no sé, para algún cliente, que nosotros, realmente, podamos aplicar, todas estas tendencias, y nada, chicos, espero, pues, se hayan divertido, un poco, hayan aprendido, un poco, la idea, es que podamos aprender, día a día, todos estos, pues, recursos, que realmente, se presentan, y nos vemos, en un próximo video, no olviden suscribirse, y chao, chao. y chao. Gracias.